¡Hola, hola, hola, hola! ¿Cómo están todos ustedes? Y hoy día ya estamos en mitad de semana, el ombligo de la semana. Estamos partiendo con todo el ánimo, con toda la energía. Ayer partimos como día martes, era como un día lunes, pero hoy día ya estamos un poquito más motivados. Pero hoy día, debo confesar que igual estoy triste. Estoy triste aparte que es mi primera vez. Es mi primera vez sin mi compa, sin mi compañero del alma y que está pasando una situación familiar bastante complicada. Así que Ronald, te mandamos harto power, harta energía. Bueno, ya hablamos por teléfono, así que toda la energía para ti, toda la energía, mucho, mucho amor para tu viejo también. Espero que se recupere pronto, que ya tenga las atenciones primarias lo más rápido posible. Así que te mando un abrazo gigante a toda tu familia. Pero no estoy sola hoy día. Estoy con dos bellas personas, pero primero voy a presentar a una bella persona. Sí. ¿A qué ratito esperamos, señor director? Ah, ya, ok, ok. Lo espero todo lo que quiera usted, señor director. Usted me dice nomás. ¿Al teco? No, no, no. Cuando se corte más el pelo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Eso me están diciendo por el interno? Sí, sí. No, que el sexo se tiene que cortar más el pelo. ¿Ya? Oye, así que comentarte que hoy día estoy con una persona de que ya ha estado antes aquí. No es su primera vez. No es su primera vez. Ya había estado antes compartiendo aquí pantalla, compartiendo aquí con ustedes su tacita de té, su almuerzo, su sopita, su arroz, su tallarín, su puré por ahí, su pollito. Así que ya ha compartido con ustedes. Así que tenemos a nada más y nada menos con ustedes. Está nuestro amigo Ojito. Ojito de piscina, dicen que tienen. Ojitos bellos. Es como la canción de Bob Bonny. ¿Cómo es esa canción de Bob Bonny? ¿Que alguien me puede ayudar? ¿Alguien me puede ayudar con la canción de Bob Bonny o no? No, no. Nadie me puede ayudar con la canción de Bob Bonny. No, pero es Ojitos. ¿Cómo se llama la canción? Ojitos. No, no, Ojitos 2, 0. Esa es la osa. Esa es mexicana. Esa es. Ojitos lindos. Ojitos. Ojitos lindos, me dicen, ¿o no? ¿Qué? Esa puede ser, ¿o no? Sí, esa puede ser. Ya, cuando ustedes me digan, señor director, si lo podemos enfocar o no lo podemos enfocar. Ya, lo vamos a invitar entonces que se acerque a mí, Ojitos de piscina. Acérquese, acérquese a donde tienen que echaros más atrás para eso, ¿no? Ahí para que... ¡Con ustedes! Ah, ah, ahí ya le vimos la mitad del ojo. ¿Con ustedes? ¿Le vimos cómo que le vimos el ojo? ¿Cómo? Le vimos los ojos. Le vimos los... Ah, la mitad, ya, la mitad del ojo. Le vimos el ojo entonces. Ahí la gente en su casa. ¿Con ustedes? El míster Lillo. Ahí está el míster Lillo. Oye, sí, el Ronald, harta energía. No creo que nos esté viendo, pero de ahí le vamos a decir de que este programa también está dedicado para él y para su padre, que está pasando por una situación de salud bastante complicada. Así que, harto power nomás y vamos a estar todo el rato ahí hablando del Ronald, a ver si por ahí también me comenta cómo va también, porque en estos momentos comentar a la gente que el Ronald está en el hospital, está en Barros Lugos, así que está ahí totalmente enfocado con la salud de su papá. Así que, esperemos de que esté bastante ya bien y ya haya estado atendido ya de manera urgente, ¿ya? Claro. Así que, harto power nomás. Oye, Lillo, ¿tú ya es la segunda vez que estás acá? Esta es mi segunda vez que estoy acá en el canal. Pero, es mi primera vez contigo. Ajá. Es mi primera vez contigo aquí en el programa, porque es primera vez que estoy lejos de mi compañero. Lejos, primera vez. Sí. Para todos hay una primera vez. De hecho, lo extraño, lo extraño, así que tú vas a tener que hacer que me olvide del Ronald. Ya. Me olvido del Ronald en el programa, ¿sí o no? ¿sí o no? Oye, sí, en todo caso. Debemos decirlo. En todo caso, los dos partimos como reemplazos. Somos reemplazos del reemplazo. Oye, pero no vaya a que... Oye, somos el reemplazo... Ah, no, yo no soy el reemplazo del reemplazo. Tú sí, yo no. Porque, claro, no, porque tú fuiste... El Ronald fue el reemplazo de quién, ¿del Mateo o de Pablo? No, no me acuerdo de quién fue. ¿De quién fue? ¿Mateo o Pablo? Pero ahí, por ahí partió la cosa. Claro, ya después, claro, y ahora el reemplazo del Ronald. Entonces yo no, yo no soy el reemplazo del reemplazo. No, en este caso yo soy el reemplazo del reemplazo. Pero con toda la cabana del mundo acá estamos con la Yoselin hoy día compartiendo con ustedes. Y nada, vamos a tratar de hacer un programa muy entretenido y que lo pasen bien toda la gente en sus casas. Así que nada, estamos preparados para todo. Así es, bueno, trabajando en la municipalidad, en cualquier área, uno tiene que estar preparada, pero para todo. Oye, Lillo, comentar... ¿Está bien que te diga Lillo, no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Acá todo es Lillo. No, pero es que es como Lillo. Es Lillo, es el ojito de piscina. Entonces, ¿cómo que me diga Lira? Lira, Lira, Lillo. Oye, igual somos que... ¿Qué número de la lista estaba ahí siempre? A la mitad, vos. ¿La mitad? Yo estaba siempre a la mitad. Pero, 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 pero número así, número más o menos, aprox. Porque, por ejemplo, yo siempre fui la 19 en básica y en media fui la 18. También estaba como el 16, 14, dependiendo de los alumnos. Claro. Si eran muchos, claro. Si eran apellidos más con letras antes que... Y siempre estaba, claro, como estábamos al medio, siempre no, antes estaban los que eran con la A o la Z. Siempre partían con... Ya vamos a empezar de atrás para adelante. Claro. Oh, y ahí tiritaban. Yo no, siempre estaba al medio. No, en la U siempre me jodían, ya los de al medio. Ah, jodía yo, pues. Jodía, ahí tenía que salir a la pizarrón, no cachaban. Bueno, pues tenía que esperar de que mis compañeros salieran para poder copiarles, pues. Entonces no cachaban. No, yo también, pues las pruebas. Todos tiritándose. Los de la A. Ah, listo. Dos. Sí, no, todos más. Oye, entonces, ¿cómo te llamo? ¿Cómo te digo? Lillo, Lillo, está bien. Es Cristian. ¿Cristian? Ojitos de piscina. Ojitos de piscina, ojitos claros. Ojitos de lucero. Ojitos lucero. Claro. Siempre ha sido un privilegio para ti, yo creo que no tener locos claros, ¿no? Sí, sí, pero... ¿Un privilegio? Pero después me pegan en la casa. Ah, sí, también puede ser de que ahí llega bien cacheteado los dos días Lillo. ¿Sí o no? Sí, el Cristian. No me gusta más Cristian que Lillo. ¿Cristian? Cristian. Ojo que decía Cristian y tu apellido, Grey, decía yo. Ah, ya. No, no, esas tallas cuando... Este loco, este loco tiene el ego bien alto. Cuando uno andaba en esos tiempos de antes, de antes. No, ahora no. Cristian Lillo, no. Cristian, Grey. Y tengo un helicóptero, tengo un bufete, ¿así o no? Un departamento. Un departamento. No, así era. No. Pero ya no, ya. Yo ya cambié. Yo ya cambié. Mentiros. No, no, ¿alguien le cree? ¿Alguien le cree que cambió este hombre? No. Ya que aquí se está presentando como Cristian Grey también. No, era antiguamente, antiguamente cuando yo andaba ahí... Hace años atrás. Ah, ya. Muchos años atrás. Bueno, le mandamos un saludo a tu pareja, ¿pues? Sí, sí, le mandamos un saludo a ella. ¿Cómo se llama? Anita. Anita. Anita, ya, a la Anita le mandamos un saludo a tonce. Un saludo a ella. ¿Sí, la hemos visto? Sí, sí, sí. Sí, sí, la Anita. Con una bolsa a veces ahí afuera de la municipalidad. Ah, puede ser que te diga, ¡pá, toma! Pá, ahí tenés la chaqueta para que te abriguene y no te caiga. Digo, ¿así? Hoy día, oye, ¿por qué haces el programa? No, reemplazaron al Ronald, ¿te acuerdas la vez anterior que lo replacé? Sí, ahora me pidieron, hubo una votación. Votaron dos. Ya. Gané yo. ¿Cuáles fueron las personas que votaron? Por ahí no sé si... ¿Cuáles fueron las personas que votaron para que viniera el Lillo en el reemplazo? El día de hoy. Fueron dos. No hubo votas. Oye, fue... Dice el ponente lo que fue Descartes. Tú, tú, tú. Ya, tú, ya mejor tú. No, está bien, el Lillo le agradecemos. Oye, también saludamos a toda la gente entonces que nos está viendo a través de Facebook totalmente en vivo y en directo. Y también a que compartan la transmisión porque yo no la he compartido así que voy a compartir rápidamente la transmisión que está saliendo en vivo y en directo. También recordarle a la gente de que ahí arriba, ahí arriba había aparecido nuestro WhatsApp, que también nos puede dejar un audio e interactuar también con nosotros. Y lo otro, Cristian, de que tenemos ahí el código QR, que está aquí abajito, que puede escanearlo y también bajar la aplicación. La aplicación, la aplicación, tenemos aplicación, sí, Cristian, de que la aplicación tú puedes encontrar, tú puedes encontrar el Escuchados, que también aprovechamos de mandarle un saludo a la Carito, que también está ahí medio enfermita, así que le mandamos un abrazo gigante. Escuchados, después tenemos las noticias, luego también acá al matinal de la tarde y después ya termina la programación con la Martina con el Mirko, que es Junta de Vecinos, muchas gracias, Junta de Vecinos ahí con los chicos, ahí sí que tiene una parrilla de programación para que usted la pueda ver en vivo y en directo o también la repetición, así que quedan los videos ahí, Cristian. Oye, tempranito parte la transmisión y termina, oye, en el, parte en el horario de 10 más 1, aquí no se puede decir el, ese número. Ah, ya, 1, 1, no se puede decir, no se puede decir, entonces, no se puede decir, solamente 10 más 1 o 1, 1, 1 más 1. No puedo decir, no, 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 mejor no, mejor no. Bueno, ahí está la programación, que ahí está el 10 más 1 hasta las 12, luego de las 14 horas, hasta las 14.30, luego de las 14.30 hasta las 15.30 y luego de las 15.30 hasta las 16.30. Oye, qué buena programación, qué buena programación. La gente no se aburre de nosotros, así que véanos nomás ahí todo el rato nomás, ¿cierto? Oye, Lillo, lo otro también que hoy, bueno, a aprovechar también que tenemos a la gente también que nos está saludando, Katy Díaz que nos saluda, dice, hola, linda, un abrazo gigante y buena vibra para Ronald y su papito. Así es, el Ronald necesita mucha energía positiva. A propósito de eso de la energía positiva, hoy día tenemos a alguien súper especial, que la vamos a invitar en un ratito más, así que ahí cuando ustedes digan nomás, señor director, ahí arregle nomás todo lo que tengan que arreglar para que la podamos presentar. Claro, los cables, que la insufe, que la insufe. Oye, Guadalupe Hinojosa nos escribe, hola, chicos, un abrazo grande a Ronald. Hola, chicos. Oye, la Guadalupe entonces nos está escribiendo, hay un abrazo gigante para la Guadalupe y también le manda mucho abrazo al Ronald. Raúl ACDC también nos escribe, dice, energía para Ronald, si alta energía necesita el Ronald, así que mándale todas las energías positivas. A Grealis también nos comenta muchas buenas vibras para Ronald Cuevas Cuevas. Así que no, le mandamos toda la fuerza ahí a Ronald con su papito, que pronto ya nos dé buenas noticias acá para estar también transmitiéndolo a ustedes. Así es. Oye, la Pauli Saavedra también nos escribe, dice, holi, holi, mi niña linda, ánimo y fuerza a Ronald, abrazos grandes para él. Cariños también para la Pauli, que también estuvo con nosotros en las clases en la mañana, así que ella también conocía un poquito más al Ronald de más cerca, porque también es su profe, así que, Pauli, muchas gracias por tu buena energía. Oye, Nilda Garrido también nos escribe, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los de arriba, a ti también, Jocelyn, y bienvenido a Cristiancito. Muchas gracias, Nilda, y le mando un... No te lastima, no te lastima la Nilda, Cristiancito. Cristiancito. No sabe nada, Cristiancito. ¿Ah? Oye, Anita Alejandra, a... ¿Aurto? Yo la conozco a ella. ¡Ah, Anita! Yo le sé un sobrenombre, Chaucera. Chaucera, Chaucera. Yo no sé si entrar en conflicto, no aquí, como en el juego, o en el juego. Y Anita, Anita, láncese nomás el sobrenombre, ¿se puede o no? Sí, sí, está autorizada. ¿Está autorizada? Eso, eso es importante, ¿se puede leer el libro, no? Que lo mande al WhatsApp, si todavía tiene el WhatsApp, creo. Ah, ya, que lo mande al WhatsApp, que lo mande al WhatsApp. Todavía creo que lo tiene. Sí, porque estaban ahí por la música. ¿Ese es el sobrenombre? No, no. ¿Ese es el sobrenombre, no? Anita, ayúdame, ¿es el sobrenombre, no? Yo me mando solo, voy solo a lavar los platos. Eso, me gustaste. Oye, pero es que tiene que ser un complemento, po. Las camas, las camas, los platitos, la ropa, un complemento. Todo, 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 sí, sí. Yo le digo, yo cuando fue el día de la mujer, le dije, mi amor, deje todo ahí. Lo lavo mañana. No. ¿Anita, yo lo cacheteo? Yo lavo la rosa. Anita, Anita, nada. Oye, Cristian, después tiene que llegar a tocar. No, sí, está bien. Tiene que venir a tocar después. Gracias, así bien. No, pero todo bien. No se pase de listo aquí en pantalla, porque después la ropa, fuerita, no. Oye, Paulina Saavedra nos comenta, bienvenido a un nuevo compañero del matinal de la tarde. Bueno, y yo estoy reemplazando hoy. Me paseo. Espero que sea hoy, Ronald, que ya pueda mañana estar con ustedes y tengamos buenas noticias. Y, oye, Ronald, también que tuvo un gran desafío de él, o sea, estar en el programa. Es decir, ya, yo me quedo acá con el programa y démosle. Y después con Jocelyn y aquí están ellos todas las tardes para ustedes. Sí, oye, Janet Borges también nos escribe. Dice, hola, chicos, ¿cómo están? Les mando muchos cariños y nos manda emojis la Janet. Oye, ¿no la vio hoy día la Janet Borges? ¿A dónde andaba metida? Andaba como en modo en conida la Janet. ¿Estaba escondida? Sí, puede ser. Cariños a Ronald, dice, y a su familia. Muchas gracias, Janet. Así que lo más probable es que Ronald ahí después los lea, porque no sé si está conectado en estos momentos. Si está, que nos mande ahí. Claro, que si está, que nos diga, nos escriba. Oye, Consuelo Martínez, hola, Cristiancito, bienvenido, me pone. Ah. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí estamos de vuelta. La Consuelo. Por segunda vez. Por segunda vez. Katy Díaz nos dice, todos los hombres macabros, dice. Dicen que se mandan solos. Yo creo que quiso decir macabeos, ¿no? Macabeos. Macabeos, ¿no? Eres tú, tu mujer te dominó. Macabeos, es el Lillo. Oye, la María Rido nos escribe nuestra amiga íntima. Dice, hola, Josephine, y saludos para Cristian. Dice, abrazos para los chicos superpoderosos. Jorjito, el Teco, Rafita, Demi Temuco, amados. Saludos. Saludos, María Garrido, muchas gracias por la buena energía. Siempre la María Garrido, ahí estar atenta. Y, ¿por qué no nos ha escuchado en la mañana? ¿Por qué? ¿Qué dices? No. Ah, María Garrido ha estado alejada de las pantallas. ¿Qué pasó, María Garrido? No apareció en el programa. Ah, en la mañana. Solo en la mañana. Solo en la mañana no ha estado. Es que a lo mejor se levanta muy tarde. A lo mejor la sábana no la quieren soltar a la María Garrido. O tuvo cosas que hacer. O también cosas que hacer. Vaya a saber uno. Doctor, puede ser o no. Sí, uno lo sabe. Uno no sabe la vida de los televidentes. ¿Sí o no? Acaba un WhatsApp. Oye, voy a hacer esto. Oye, Raúl. Bienvenido, Cristian. Oye, Raúl, ahí me comentaba y me mandó unas fotitos de que andaba en Valdía de Paine en el cerrito el fin de semana. Oye, a mí me tocó estar el fin de semana en Valdía de Paine en el tema de la Virgen. Ya. Muy bonito, muy bonito, muy bonito todo lo que se hace ahí. La, la... ¡Tum, tum, 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 tum! Oye, impresionante ahí con todos los tambores, cueca, hartos caballos, todo el pueblo ahí adornado, muy bonito. Así que, oye, le felicito a toda la gente que fue parte de eso. Toda la gente valdiviana, sí, gracias. Gracias. Que fue parte de eso y estuvo muy bonito, muy bonito. De verdad, los felicito por todo lo que se hizo ese día. Sí, bueno, era la... El día domingo fue el día de la fiesta de la Virgen del Rosario. Se celebra ya en Valdía de Paine todo lo... Fuiste tuyo. Siempre el segundo fin de semana, más o menos de octubre, siempre se celebra la Virgen del Rosario. Y así, pues ya ahí adornamos todas las casitas. Mi casita igual se adornó para la Virgen, para recepcionarla por nuestro pasaje. Y ha venido a Chile también, pues se arregla todos los años. Correcto. Sí, este año sí estoy súper contenta porque no hubo tanta contaminación de papelitos. Siempre el otro año se pone en guisnalda por los cables como de la luz. Se pone, pero este año no se puso eso y encuentro que es una genial idea porque después... La basura. La barra, sí. Que a la basura, porque nadie se hace cargo después de eso. Pero a este año estuvo bastante organizado. Oye, muchas banderitas. Sí, la pandemia nos ha hecho cambiar hartas cositas, así que eso se agradece. Y claro, y hay banderas, ponen banderas de blanco y rosado. Y rosado, rosado. Oye, qué organización. Todas las casitas con sus banderitas. Porque los bardinianos somos organizados. Muy, muy, muy bonito todo lo que se hizo ese fin de semana. Sí. Oye, ya. Tenemos... Ah, ¿a quién se parece ese personaje? ¿A quién se parece? No. Oye, entra ahí, está haciéndole bullying al cabrón. Me molestan acá, en la mañana, en la tarde. Ahora en el programa. A ver, pon esa cara. Pon esa cara. Pon esa cara, oye, de pilota ahí. Ahí. Y la risa te pasa. ¡No! ¿Podría ser el ojo de muñeca? Yo no puedo. ¡Oh! ¿El ojo de muñeco? El muñeco. No, yo no puedo hacer eso. No puedo. Oye. ¿Te parece? ¡Sí! ¡Oh! ¡Muñeca chiste! No, esa no. Esa no. No es la muñeca esa. Oh, los chiquillos. Oye, ya. Tenemos una invitada. Yo ya quiero presentarla. La invitada que tenemos. No sé si Rafita ya puede estar listo, dispuesto. También está. Para hablar también un poco de... Claro, un poquito de... De la buena energía. De terapia, de... An... Ancesto... ¿Cómo era? Ancestrología. Ahí sí, para no equivocarme. De ancestro... Ancestrología. Ahí sí. Se me enreda un poco a veces la lengua, pero no importa. ¿Qué es eso que dijo? Y terapia, claro, sí, porque a veces es necesario, Cristian, el día lunes, fue el día internacional sobre también de tu mente, cuidar tu mente, tu cuerpo, tu alma, porque es súper importante mantenerse uno siempre lineal, porque ya que uno a veces anda más estresado. Ayer comentábamos también con el Ronald que el tema también de a veces cuando uno va a un concierto, la gente anda como me alterada en los estadios, también andaban buscando mochas y todo eso. Entonces aquí también tenemos a Juliet con el tema de las terapias, de conocerse también de manera como del árbol familiar. Así que toda una conexión. Así que invitamos a Juliet Bufadel, que ya está lista y preparada. ¿Lista, lista? Lista, lista y dispuesta. Para hablar un ratito con nosotros, un poquito del árbol familiar. Así que le damos la bienvenida y un gran aplauso. Ahí está. ¡Excelente! Gran mujer, terapeuta y... Díganle ustedes la palabra porque se me reales. Ancestróloga. Ahí está, ancestróloga. Que tiene que ver con ancestrología, que habla de los ancestros. Esa es la palabra en sí. Ahí está, ahí está. Excelente. Oye, también lo que necesitamos, bueno, en el día para Ronald también, darle muchas buenas energías. Ya, entonces también eso va ligado a que las personas, tenemos que sentir esa buena energía y transmitírsela también a los demás. Y así yo creo que se va formando una cadena de buena energía y la gente puede ser que con eso también alguien que esté, no sé, decaído, deprimido, se sienta quizás con la energía de otras personas, no sé, mejor. Entonces no sé si tiene que ver algo con todo eso de la antrología. De la... Ancestrología. 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 Eso, es difícil. Entonces, por eso son tan buenas porque piensa que todas esas personas, sus seres queridos, amigos, están todos con la misma intención de que la persona se recupere y eso le ayuda a subir. Así que sí sirven mucho. Si las que no sirven son cuando uno en Facebook pone amén si quieres compartirle a Jesús y cosas así, esas no, no sirven en realidad. Ah, ya. Ya, pero la que es con intención, que va dirigida a una persona en particular, sí, ayuda mucho. Sí, de hecho, ahí salía un comentario de Paulina Saavedra, de que ella es una alumna que tuvimos en la mañana y ellas también se organizaron y dice, mi niña, nada que agradecer, aprovecho de comentar, cadena de oración por la recuperación de papá del Ronald. Dice, a las 9 a.m. y a las 21 p.m. se agradece que acompañe Besitos Mil. Así que ahí también hay una cadena de oración para el papá del Ronald también, para que se puedan sumar a las 9 de la mañana y a las 9 de la noche, para que nos podamos sumar todos. A lo mejor, Yuli, no sé si estoy equivocada, a lo mejor si no puedo darme el tiempo, a lo mejor para estar sentada y dar la oración, prender una velita, algún objeto, igual sirve o no. Sí, es la intención, en el fondo es la intención. Claro, la intención. Nosotros todos va con nuestra intención, así que sí, sí se puede. Igual sería bueno con el nombre, porque es más específico y nos ayuda también mucho más a dirigir esta energía. Así es, bueno, enfocado también al tema del papá del Ronald, se llama José Cuevas, también para que lo tengan en su cadena de oración. Yuli, yo quiero ir también a otra parte del tema del árbol familiar, por ejemplo. Y hemos estado comentando también de que hay una serie que es súper interesante con relación a eso, que se llama Mi Otra Yo. Entonces, ¿qué nos podrías comentar con relación a esa serie? ¿Qué nos puede enseñar? ¿Qué nos puede dejar para poder verla también la gente que no la ha visto? Ya, súper. Ya, Mi Otra Yo, en una nueva serie que hay en Netflix, ya, y que está como súper famosa. Yo igual la vi. Y en el fondo lo que trabaja, haciendo sin más cuentas, que hablo de una persona que está enferma, que tiene un cáncer, y con la medicina tradicional busco ayuda y decide buscar algo alternativo. Entonces, llega al lugar donde hay una persona que hace una terapia, que esa terapia son constelaciones familiares, eso es lo que hace esta persona. Y con esta terapia le puede ayudar. Que es lo que hacen las constelaciones familiares, al igual que lo hace la ancestrología, que trabaja con nuestros ancestros, con nuestra historia familiar. Y mediante ciertos movimientos o ciertos conceptos que se van trabajando, nosotros podemos trabajar cualquier problema. Ya sea físico, mental, emocional, espiritual. Podemos trabajar ya sea una enfermedad, algo muy específico, como también podemos trabajar nuestras relaciones. Relaciones, ya sea relaciones de pareja, relación con nuestro trabajo, relaciones con nuestra familia. También podemos trabajar el dinero. ¿Por qué me llega? ¿Por qué no me llega? ¿Por qué a lo mejor me llega y no lo puedo retener, etcétera? Lo que uno quiera. Lo que uno quiera, uno lo puede trabajar. Porque en el fondo habla de que nosotros, nuestro ADN, nuestra sangre, hay una información. Eso es lo que es nuestra sangre, información. Y esa información viene por parte de papá, ¿cierto? Un 50% y otro 50% por parte de mamá. Pero a la vez, ellos también, al pasarnos esta información, ellos también vienen con una información de más atrás, que viene siendo de sus padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Todo eso se va traspasando hasta que llegue hacia nosotros. Y en esa información hay que ir trabajándola para que podamos nosotros, en el fondo, ir liberándonos de ciertas cargas, para que podamos sacar cosas que de repente no nos corresponden. Y que sí o sí nos están influyendo en nuestro día a día, en el hoy, en el ahora. Claro. Entonces ahí sí pueden haber enfermedades, pueden haber algunos traumas, algunas cosas que nos van bloqueando. Entonces esta terapia lo que hace es eso. Y se puede trabajar grupal, como sale en la serie, y también la podemos trabajar en forma individual. Es una terapia que, bueno, yo llevo un tiempo en esto, fue un alemán, Berghelinger, el que creó esta terapia, el que la descubrió. Y ya en todos los países se practica, y de verdad tiene muy, muy buenos resultados. Oye, Juliet, hay harta gente que ya está haciendo algunas preguntas, y también invitamos a la gente de que, si quiere preguntarle algo a Juliet, mándenos más las preguntas, ya sea por WhatsApp o por Facebook, y nosotros se las vamos a hacer aquí automáticamente a la Juliet. Por ejemplo, Claudita Huerta ya hizo una pregunta y dice, ¿qué pasa si mi mamá no conoce a sus padres? ¿Igual sirve? Claro, lo que pasa es que siempre hay que entender que la información está, porque está en nuestra sangre, por nosotros ahí está. Independiente si uno los conozca o no los conozca. De hecho, entre más sepamos de nuestra historia familiar, obviamente es mucho mejor, porque nos va a ser más fácil trabajarla. Pero al no conocerla, tenemos que trabajarla con mayor razón, porque en el fondo hay cosas que yo no sé, pero sí me pueden estar influenciando en mi vida, en mi hoy, en el ahora. Y el trabajo que yo haga para mí, en el fondo me sirve para mí, pero también para los que vienen después. Hay que entender que en nuestro ahora familiar, en nuestra historia familiar, hay una sola alma, que es una alma tribal, donde estamos todos relacionados. Todos, 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 es una sola. Entonces, la sanación que yo pueda hacer para mí, le va a servir a mis hijos, nietos, bisnietos, etcétera, nietos, hacia adelante. Pero también vamos a liberar hacia atrás, porque la muerte, como nosotros la conocemos, realmente no existe. Estamos todos, los vivos y los muertos, en una sola alma tribal. Entonces, lo que yo pueda trabajar para mí, también va a ayudar a sacar cositas que están de más atrás. Algunos dolores, algunas creencias, miles de cosas que nosotros podemos ir arrastrando. Entonces, a veces hay enfermedades o cosas así, que las tenemos y no son de nosotros. En el fondo, al trabajar hacia atrás, podemos liberarnos nosotros mismos también. Claro. También eso es muy bueno, de repente, estar en bien, en familia. O sea, que todas las familias estén reunidas, estén en comunicaciones, estén en contactos, para saber a veces también de otro familiar, que quizás no todos saben, o está pasando por un mal momento. Y también quizás eso es bueno, también las cadenas de oración. Oye, no sé, pidamos por esta persona que lo está pasando un poquito mal. Así que yo creo que también eso, también es bueno tener armonía, o que la familia esté toda junta, para así también tener más energía, más oración, y que esta persona sane luego, o le vaya bien también. Puede ser también alguien que vaya de viaje, alguien que tenga que dar alguna prueba. Así que, como mandarle toda la energía a esa persona. Como ir sumando energía, energía, energía. Claro. Oye, que la ahorita vuelta, te hace una pregunta también, Juliet, y dice, ¿cuánto sale la sesión, y dónde atiende? Ya, mira, la sesión sale 20.000 pesos, y atiendo en forma particular, y cada cierto tiempo hago talleres grupales, tal como sale la serie. Exactamente igual. Ambos son súper buenos, pero va a depender de la persona. A veces hay personas que no les gusta, porque son temas muy delicados, estamos hablando de repente, temas de abuso, cosas que son como muy difíciles, y prefieren hacerlo en forma personal. Cuando queremos sanar otro tipo de cosas, lo hacemos en forma grupal, y ahí se pueden ir viendo, porque de verdad se mueve mucha energía. Siempre hay que entender que como somos toda energía, las personas que van a estas sesiones grupales, están al servicio de todos. En el fondo todos trabajamos, yo también sano cada vez que trabajo con otras personas. En el fondo hay un dar y un recibir, desde ambos lados. Claro. Bueno, Katy Díaz, también delante apareció un comentario de ella, que es bastante interesante, que decía, la energía es todo, dice. Yo creo mucho en la ley de atracción, en decretar, en la intención. Yo estoy totalmente de acuerdo con la Katy Díaz, yo igual hace un tiempo que también estoy como bastante enfocada en la sanidad de mi alma, de mi mente, de mi cuerpo, como que trato de siempre trabajarlo. De hecho, igual con Juliet, he tratado de igual de hacer altas terapias, y hace poco también estuve participando en una terapia de cuenco, que es también sonido. Fue muy buena esa experiencia. Y eso, claro, esa vibración que tú puedes sentir, de verdad que es impactante si realmente logras como conectar. Bueno, y también he aprendido mucho también de la Julie, porque también me ha ayudado mucho a conectarme, y a, como decía, como saber de uno mismo, y también de eso de lo que estamos hablando de sobre nuestro árbol familiar. Oye, y hay otras películas también, Julie, de que también nos hablan un poquito de eso, del árbol familiar. Esa es una serie turca, ¿o no? Sí. Media turca, ¿cierto? La que vimos, sí. Pero la otra serie, las que son de Disney, que puede ser Coco, y también Encanto, que también son películas que también te retroceden un poquito a tus abuelos, a toda la gente pasada. Sí, por supuesto. Entonces, ahí también, por ejemplo, la película de Coco nos habla un poco también de la herencia que te trae un poquito la familia, que te arrastra eso, y que de una u otra forma tu familia también como que te bloquea. No sé, igual eso es como raro, porque ahí su propia abuela también está como bloqueando el tema de... Porque, claro, hay que entender que nuestra familia, en el fondo, es nuestro mayor tesoro. Eso es nuestra familia. Nuestro mayor tesoro y nuestra mayor fortaleza. Pero a la vez, podríamos decirlo de alguna forma, también hay una trampa en eso. También puede ser nuestra mayor debilidad. En el fondo, cada uno tiene que trabajar su historia familiar para que podamos sacar las fortalezas, las cosas buenas que tenemos todos en nuestra historia familiar. Y así podamos ir limpiando, despejando, sanando, las cositas que no son tan buenas. Porque todos, en nuestra familia, tenemos de todo. Claro. Entonces, ahí... Si no, en verdad no seríamos familia, porque entonces tenemos problemas y... Pero pasan muchas ocasiones las familias cuando hay alguien que no sigue el mandato familiar, por decirlo de alguna forma, y alguien comete algo que va en contra de la familia. Por ejemplo, vamos a ir a un caso extremo. Un tío que es violador, va a ser súper extremo. Nadie lo quiere en la familia. ¿Cierto? Porque es algo que no nos gusta, algo que nos duele. En el fondo, él es un villano en la historia familiar. Entonces, vamos haciendo, en forma consciente o inconsciente, vamos apartando a esta persona de la vida familiar, porque obviamente no les gusta, y a medida que pasa el tiempo, muchas ocasiones ya no se habla, por ejemplo, de este tío, y se va dejando, se va dejando. Pero, ¿qué pasa? Cuando hacemos eso, en el fondo hacemos un daño al error familiar, y vamos a hacer que, al no querer verlo, y al no querer reconocerlo, ni darle su lugar, vamos a hacer que esta historia se repita. Más adelante, en otras generaciones, se vuelva a repetir el mismo tema. ¿Por qué? Porque la única forma de sanar es poder ver. Lo que está pasando es integrar. Y si no lo vamos a integrar, lo vamos a correr, lo vamos a tapar, en el fondo, lo que estábamos haciendo es, imagínense como que aquí hubiese un tremendo, un hoyo gigante, y como no queremos pasar por ahí, porque está el hoyo y no vamos a caer, le ponemos una alfombra. Y la alfombra puede estar muy bonita, se puede ver muy lindo, pero el hoyo sigue ahí. Y en algún momento alguien va a pasar por ahí, y se va a caer en el hoyo. Esto es exactamente lo mismo. Por eso nosotros trabajamos el error familiar en nuestra historia, porque tenemos que ir sanando, integrando, para que así no se repitan estas historias familiares tan dolorosas. dentro de todo lo que hablan de las constelaciones familiares y la astrología, habla de eso, de las repeticiones que hace el árbol, porque necesitamos sanar. Hay unas leyes, por decirlo de alguna forma, que trabajan esto, y habla de que todos tenemos nuestro lugar, que cada uno de nosotros es importante en nuestra historia familiar, y desde ese punto entendemos que sí o sí debo ser reconocida, debo ser vista, y debo tener mi lugar, y mantenerme en mi lugar. Porque la única forma de que yo pueda ser feliz y que cada uno de los miembros de la familia se desarrolle acorde a lo que le corresponde y siga su destino, que eso es súper importante. Entonces, cuando pasa algún problema familiar, independientemente sea el problema, lo importante siempre es mantener como el tema vivo, tú dices así como mantenerlo vivo, recordarlo, más que vivo es sanarlo, en el fondo es integrarlo, la forma de integrarlo es claro, es hablarlo, pero también perdonar lo que hay que perdonar, uno puede hacer muchas cosas en el fondo para pasar en este tipo de historia, hay varias cosas que podemos hacer incluso simbólicas, y tampoco significa que nos vamos a ir a sentar a lo mejor con el maltratador, o vamos a vivir con él, porque a veces de verdad que no se puede, pero sí hay que entender que debemos sanar esa historia, no puedo hacer como que nunca pasó, o que no existió, porque nosotros necesitamos sanar el vínculo, porque ni siquiera lo hacemos solamente por nosotros, sino que lo hacemos por todo el conjunto, todo lo que es mi sistema, porque sí o sí influye a todo el sistema familiar, porque estamos todos relacionados. Claro, pasa mucho a veces en las familias, que hay alguien que quizá tiene algún problema, y lo ideal es apoyarlo en este caso, o sea, no el tema de que alguien que tenga, no sé, problemas con la droga, problemas con el alcohol, apoyarlo, hablarle, comentarle, y tirarle buena energía, y darle, no sé, la herramienta, y no dejarlo solo, o sea, lo ideal es estar con las personas, claro, que eso no está pasando, lo dejamos de un lado, y no, apoyarlo, pedir también por esa persona, que le vaya bien, y que cambie, en este caso. Así es, darle toda la herramienta, y como la contención afectiva. Oye, Katy Díaz dice, ¿algún número para reservar una horita? Juliet, no sé si tú querés dar tu número de teléfono. por supuesto. Denlo nomás, denlo nomás, denlo nomás su número. Ya, es el más 569-851-77958. Ahí me pueden escribir al WhatsApp, y ahí podemos coordinar una horita para trabajar este tema, que de verdad es muy interesante, y es sanador. En muchas ocasiones nos cuesta trabajar, porque yo creo que a todos nos cuesta de repente mirar sobre las heridas, o las cosas que nos causan un dolor, es algo del ser humano, es parte del autocuidado, el de repente, el no insistir cuando algo nos da dolor. Pero la única forma de sanarlo es poder trabajarlo, y para trabajarlo tengo que verlo. Así es. Sí o sí. Bueno, también la Juliet Bufadel tiene su Facebook, que también la puede encontrar como Juliet Bufadel, y también su Instagram, que también ahí la puede encontrar como Juliet Bufadel, que su apellido no es muy común, así que la van a encontrar al tiro. La van a encontrar al tiro. Juliet Bufadel. Son poquito Bufadel. Y tal cual como suena, Bufadel, con B alta. Oye, Daniel, Daniel Méndez, dice, me gustaría trabajar... ¿Ya? Sí. Juliet, falta una E. Una E. Otra vez. Me gustaría trabajar mi historia familiar. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo ayudarme? ¿Y qué puedo hacer para poder protegerme de esa energía negativa? Ya, primero que todo, no tienes que pensar que una energía negativa, allá, porque eso nos duele. Nosotros podemos de repente pensar que otras personas ajenas a nuestro sistema familiar que nos puedan tener envidia, que no nos quieran, pero cuando sentimos que es nuestra propia familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos, la gente que yo más cercana más quiero, eso no hace un daño, porque nosotros lo necesitamos. Sí o sí. Nosotros necesitamos tener una buena imagen del papá, de la mamá, porque nosotros venimos de ello. Nadie existe si no hay un papá o una mamá, independiente si los conozca, los no conozca, hayan sido bueno o mal. Independiente de todo eso, yo necesito tener una buena imagen de mi papá, de mi mamá, porque yo soy producto de ello. Entonces, una buena relación con ellos va a hacer que yo tenga una buena relación con la vida, porque sí o sí, la energía de la mamá habla de la abundancia, de que no me falte nada. La energía del papá es la energía de la prosperidad, es que yo pueda avanzar. Una buena relación con mi papá, voy a tener una buena relación laboral, una buena relación con mi mamá, va a hacer que no me falte nada, y etcétera. Se van juntando, ¿cierto? Y hacen esto que está aquí. Entonces, es súper, súper importante, es un mal negocio estar enojado con mis padres, con mis hermanos, porque es un mal negocio, porque los hermanos hablan de una igualdad, ¿cierto? Porque papá, mamá están arriba, yo estoy abajo, mis hermanos son iguales. Entonces, habla de mi relación con la humanidad, con los otros. ¿Cómo veo a los otros? ¿Los veo como un igual? ¿Que somos todos diferentes? Sí, y únicos, pero a la vez son iguales, porque la esencia es la misma. Como a decir, de esta mano, los cinco dedos son diferentes, pero pertenecen a la misma mano. Entonces, la esencia es la misma, es exactamente igual. Por eso, es tan importante revisar cómo están mis vínculos, qué es lo que yo siento hacia ellos, qué rencores tengo que sacar, qué cosas ya tengo que olvidar, perdonar, sanar, y es súper importante porque eso nos va liberando, y a la vez va haciendo que nosotros podamos conseguir nuestro propio destino. Todos tenemos un destino único y diferente, pero somos forjadores de nuestro destino. Pero si yo estoy condicionada o condicionado a ciertas cosas familiares, me va a costar mucho llegar a lo que yo realmente quiero. Y por eso trabajamos en la rol familiar. Hay muchas formas de trabajarlo. Si quieres me puedes escribir y lo vemos, pero hay muchas cosas como uno puede ir sajando y sacando estas cosas. Todos tenemos cosas que trabajar, unos más y otros menos. Pero sí o sí, todos tenemos trabas. Tenemos que pensar que venimos de una generación que todavía hay mucho dolor. Generaciones de atrás, de mucho machismo, mucho abuso, de miles de cosas que hoy en día recién están saliendo a la luz. De hecho, hay cosas de repente en la familia que uno ni sabe, porque eran tabúes en su tiempo, porque quedaron ahí escondidas. Todo eso nos va dañando, porque en el fondo están. Yo las sepa, no las sepa, las vea, no las vea, están igual. Y eso hay que tenerlo súper claro. Por eso lo trabajamos, para ir sanando, para ir limpiando por nosotros y por los que vienen. Como estamos todos relacionados, es importante sentir que no es solo para mí, también es para los demás. Claro, y como dices tú, Yuli, a lo mejor tú ni siquiera sabes de eso que viene atrás, pero de una u otra forma, igual te afecta. Oye, Yuli, ¿y en qué consiste la terapia que tú nos estabas hablando? Ancestrología. Ya, la ancestrología lo que hace es, primero que todo, poner a cada uno en su lugar. ¿Qué quiere decir eso? En muchas ocasiones, nosotros no salimos de nuestro lugar. A veces somos mamá o papá de nuestros padres, o de nuestros hermanos, de nuestra pareja. Ya eso es salirnos de nuestro lugar. Obviamente estamos hablando de una forma energética. Claro. ¿Es cierto? Cuando no, ¿por qué? Porque a lo mejor de chico trabajé, y me tuve que hacer cargo de mis hermanos, eso hizo que pasé a ser un papá o una mamá de mis hermanos, y eso sí o sí me va a perjudicar, en mi vida después, con mi pareja, o el querer tener mis propios hijos, o muchos hijos no se casan para hacerse cargo de sus papás, o la hija tiene un carácter más fuerte, mira menos a la mamá, y pasa energéticamente a ser pareja de papá. Todos nos salimos de alguna forma, en alguna parte de nuestra vida, nos podemos salir de nuestro lugar. Claro. Y al no ocupar nuestro lugar, ¿cierto? No estamos haciendo lo que no corresponde. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace esta terapia? Hace que uno vuelva al lugar que le corresponde, pero de una forma que entienda, que lo asimile bien. También hace que uno vaya soltando, cuando ya tenemos ciertos rencores, hace que podamos perdonar. En el fondo, lo que vamos a hacer es nuestra historia familiar, verla, pero verla de otra forma, ya con amor, desde la integridad, ¿cierto? Entendiendo que hay cosas que antes se hacían, que a lo mejor no estaban bien, pero que ya no son necesarias ahora. Entonces, ¿qué hacen las astrologías? Al igual que el transgeneracional, las constelaciones familiares, que vamos limpiando y vamos sacando. De hecho, es tan bonito que uno se va dando cuenta de cosas que antes no veía, pero que siempre estuviera. Y vamos viendo que, por ejemplo, hay fechas similares, fechas de matrimonio, con fechas de accidentes, con nacimientos, con muerte, porque todo está relacionado, sí o sí, no existe la casualidad. Entonces, la terapia empieza a limpiar, a sacar a esos antecedentes que tenemos, a verlos desde otra mirada, desde otra forma. Y donde se empieza a mover en nuestra vida, empiezan a ocurrir cambios. Y es de verdad muy lindo, porque uno empieza a notar cambios también en los demás. Sí, aunque yo tome la terapia, los demás también. ¿Por qué? Porque si yo cambio, mi entorno cambia. Claro. Y como estamos relacionados, estamos trabajando en la red familiar, sí o sí va a influir también en los demás miembros de la familia. Y eso es importante, ya que alguien se limpie, y ya después empieza a limpiar al rededor. A ayudar en el camino de los demás. Oye, muy interesante, con Juliet, yo creo que podemos estar toda una tarde, toda una noche. Cortito, me voy a quedar con una pregunta que hizo Daniel, que decía que, ¿qué puede hacer él para protegerse de la energía negativa? No sé si hay muy común a veces la cintita roja, palo santo, no sé si eso es bueno como para esquivar, o para protegerse de la... Transformar. Claro, la energía negativa, así como prendernos a un incienso. Sí, porque igual hay que entender siempre que la energía es una sola. Claro. Entonces, nosotros igual llamamos de mal manera la energía positiva y la negativa, en realidad, porque en realidad es una sola. Simplemente la intención en la que quedamos. Pero cuando nosotros sentimos que a lo mejor hay lugares, o hay personas que nos transmiten una energía discordante, quiere decir que es diferente a mi energía, y que a lo mejor eso me perjudica, me hace mal, me siento más cansado, etcétera. Hay muchas cosas que puedo hacer como para transformar eso. Siempre hay que entender que la energía no se pierde. Hay que transformarla. Solo se transforma. No puedo tomarla y eliminarla, porque eso no existe. Pero sí la puedo transformar en algo que esté más acorde a mi energía. Esas energías discordantes. Entonces, hay piedras que puedes usar como protección, hay plantas, hay baños de sal, hay muchas cosas, pero una de las cosas como más importantes es empezar a ver también la actitud de uno. Si son personas, tengo que ver por qué atraigo cierto tipo de personas a mi vida. Porque también como somos energía, somos una vibración. Y en el fondo estamos atrayendo también. Hacernos como, en el fondo, revisarnos, mirarnos un poquito en eso. Pero también podemos, insisto, hay amuletos, hay piedras. Y otra cosa que es súper importante, está de tu intención. Entonces, si tú vas a un lugar donde crees que hay energía discordante, que te molesta, etcétera, tú te puedes visualizar. Antes de salir de tu casa, yo todos los días antes de salir de mi casa, yo me enraizo, me visualizo, y me envuelvo, ¿cierto? Como en la luz lo puedes ver, de protección. Si tú crees en ángeles, puedes pedir al Cángel Miguel, que es el protector. Si crees en otra cosa, aquí lo importante son tus creencias. La espiritualidad y la energía no tienen nada que ver con religión. Entonces, va a depender de tus creencias. Si tú crees en algo, eso mismo lo puedes tomar, pero que sea algo, sea lo que sea, te ayude a tu protección. Busca YouTube. Hay miles de meditaciones y cosas así. Si tuviese que recomendarte una, te recomiendo a Iván Donaldson. A mí me gusta mucho. Y él tiene una de las llamas violetas, que es de limpieza. La llama violeta es muy buena para limpiar. Iván Donaldson se llama. Y busca la llama violeta, y la haces, yo la hago, super siguió, la haces toda la noche, y te limpias, y te vas a ir sintiendo mucho mejor. Ahí entonces tenemos, tenemos todos los datos de Juliette Bufadel. También ahí pueden encontrar el teléfono de ella. Y bueno, Juliette, te agradecemos por tu tiempo, siempre por entregarnos tu buena energía también, porque estar cerca de la Juliette siempre se siente buena energía. Se siente así que el estudio está como tranquilo. Siempre, bueno, siempre he dicho lo mismo, tengo el beneficio de trabajar cerca de ella, entonces siempre como que se siente positivo, buena energía. Y yo creo, y yo creo que estar, claro, siempre con energía positiva, y decretar, como dijo. Salir de la casa, salir de la casa con esa buena energía. Y limpiarme. Oye, Juliette, muchas gracias por estar con nosotros, por haber compartido una linda jornada. Así que, bueno, ahí están los contactos de Juliette, para que la busquen también en Facebook, en Instagram, y también su contacto telefónico, para que puedan contactarla, toda la gente que nos estuvo viendo esta tarde. Me voy muy tranquilo a la casa. ¿Sí? No, nos vamos a ir tranquilos. Oye, Cristian, y ya se nos va, claro, el programa. Pasó volando. Pasó volando. Aquí nos quedan unos comentarios por ahí, de la Cota González, que dice, abrazo enorme para Ronald Cuevas. Ánimo, ánimo. Así que, bueno, el programa netamente dedicado para el Ronald, Ana Rosa Calderón, que también dice, hola, hola, recién llegando de la costa. Qué rico. Ánimo al profe. Yo sé que es tener uno de los padres enfermitos, dice. La angustia que se siente. Un abrazo enorme, y Dios es grande. Así que, eso es por el ser que ustedes crean. Mándenle mucha energía positiva al Ronald. Este programa fue 100% dedicado para él, y para el tío José Cuevas. Así que, un abrazo gigante. Oye, Paulina Saavedra también dice ahí, gracias, Juliet, excelente la invitada, maravillosa, tema, la Nilda Garrido. Así que mira, Juliet, ahí te están llegando hartos comentarios para la Julia, así que vaya a seguirla a sus redes sociales, y contáctese con ella por si quiere alguna terapia, ¿cierto? Alguna terapia. Oye, Cristian, muchas gracias por habernos acompañado hoy día también. Gracias a usted por invitarme aquí. Y nada, como digo, mandarle muchos cariños al Ronald, y cualquier cosita aquí, vamos a estar aquí para estar reemplazándolo con toda la gana del mundo. Muchas gracias, Lillo. Oye, y a la gente, nos vemos mañana en el mismo horario, por el mismo canal. Que estén muy bien, linda tarde. Chao, nos vemos. Abrazos. 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 Abrazos.